Otro, otro video. Pero esta vez tenemos que ver el otro. Vámonos. ¡Es bueno, tío, tío! ¡No, no! ¡Es bueno, tío, tío! ¡Es bueno, tío! ¡Es bueno, tío! ¡No, no, tío, tío! ¡Va, corre, corre! ¡Por qué no es la gracia de aquí! La torre, la torre. ¡Tío, tío, tío! ¡Ha sido buenísimo! ¡Tío, tío, tío! ¡La, la, la! ¡El, el, 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 el. ¡Ah, ah, ah! ¡Fuerza, esfuerza! ¡Oh, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cómo no corran por la tormenta romperla! ¡Tío, es que lo que pasa! ¡Anda, cuidado! ¡Mirad, son chonkers! ¡Agachad! ¡Salta, salta! ¡Es que es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡El que aporta! ¡El que no se lo ha visto, tío! ¡No se lo ha visto, tío! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Han pasado literalmente largo! ¡Es que ni nos han visto! ¡A mí sí, tío! ¡A mí sí, tío! ¡A mí sí, tío! ¡Yo, yo, yo! ¡A mí sí, tío! ¡A mí sí, tío! O sea, son ciego, tío! ¡Una lancha, lancha, eh! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Una lancha, subió, subió, subió! ¡Y les quie a un notado! ¡Subió, subió, subió! ¡Esta lancha no! ¡No, no! ¡La conduzco yo! ¡Disparate, tío! ¡Esta lancha! ¡Esperate, tío! ¡Ano! ¡No! ¡Sabi,abi! ¡Siempre! ¡Lemiro, preste! ¡Hazlo! ¡Ana! ¡Ana! ¡Lemiro, retene! ¡La de la ratatilla! ¿Sigue a llegar? ¡No! 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 Pues vamos a terminar Pero ahora se ha armado yنا Esto ha sido muy bueno y ya sabéis que es esto es pero una cosa nos ha fallado una cosa podían haberlos encontrado lo que pasa es que tendrían pantallas pequeñas las pantallas tenéis que quitaros la mochila de regalo o la mochila que tengáis porque si no 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 o sea vamos otra vez madre mía ay ay